Música Hola, hola, estoy feliz que estés nuevamente aquí conmigo en este tu canal Y quiero mandar un saludo muy grande y muchas bendiciones a Silvia Luna, Nayeli Ospina, Hilda Morocho Isabel Vergara de Talcahuano, Chile Mercedes Orueta Malvina López Cruz López García Nancy Peralta Mari Pastrana Nancy Obeso Mirna Inelia La Garribel Luz Estrella Cáceres Esperanza Orozco Gómez Edicta Méndez Dora Calvet Daniela Álvarez Y Rosy Ramírez Un besito y muchas bendiciones para todos ustedes Gracias porque siempre están aquí En este su canal Bien, este es un recordatorio del nudito sencillo Se los pongo ahorita por aparte porque yo la tengo junto con la rosita bordada Pero luego no la encuentran pero me pidieron que se les hiciera el video Para que sea más fácil de localizar Bien, yo aquí tengo una aguja del número 16 ¿Verdad? Y es un listón del número 0 Ustedes lo pueden hacer con hilo como lo tengo aquí en hilo y aquí es con el listón del 0 Y bien, ya que tengo aquí marcado en lo que vaya yo a bordar ¿Verdad? Este, ustedes pueden ver ahí juegos de baño, bolsas en mi canal Tengo a su disposición muchos videos y más de 300 videos De diferentes puntadas, flores y manualidades Bien, vamos a meter nuestra aguja Ya que tenemos nuestra marca De esta manera Y vamos a hacer un medio punto atrás Vamos a jalar De esta manera Vamos a pasar nuestro listoncito O nuestro hilo Y vamos a meter nuestra aguja en esta parte de abajo Como ven Lo metemos Y esto tiene que quedar por la parte de abajo ¿Verdad? Para poder hacer nuestro nudito sencillo De esta manera Ahí está Jalamos Ahí está Volvemos a hacer Un punto atrás Jalamos Vamos a pasar nuestro listón De esta manera O nuestro hilo Vamos a pasar La polita de nuestra aguja Por esta parte de abajo Y este hilo que quedó de este lado Vamos a pasarlo Hacia abajo de nuestra aguja Para jalar Y ya que quede el nudito Este es un nudito sencillo Y la verdad Se ve espectacular ¿Verdad? Para las enramadas O para algún dibujo que tengan Que tienen que bordar toda la orilla También Entonces así Lo pasamos de este lado Y metemos Nuestra aguja Nuestro hilo Que habíamos dejado en esta orilla izquierda Vamos a pasarlo por debajo de la aguja Y vamos a jalar Y así seguimos Por toda nuestra marca ¿Qué te pareció? Como puedes ver Se ve espectacular Se ve torcidita ¿Verdad? Para hacer unas enramadas Bellas Y aquí lo tengo con la pata de gallo Y lo tengo con la flor Con reciclaje de encaje de listón Que es esta ¿Verdad? Ustedes lo pueden hacer Con cualquier tipo de flor Y en cualquier tipo de bordado ¿Verdad? Y también pueden ver Lo de Cómo ensartar El listón En una aguja ¿Verdad? Ya si no quieren con hilo Pues también lo pueden ver Aquí abajito En la cajita de descripción Bien Quiero mandarle otro saludo A Nuri Cuevas Consuegra de Chile Ivanilde Bellaber Mago Vera Flor María Bolaños María del Río Pacheco Lourdes Rivera Juanis Barrera Uri Carvajal De Acapulco Guerrero México Cati Cano Hernández De Hidalgo Sabina Martínez Alicia Asencio De El Salvador Mitzi García De Colombia María Angélica Fuentes De Coquimbo Chile Paula Murillo Mateos Connie Gutiérrez Y Cecilia Serna De Pereira Colombia Un besito A todos ustedes Y gracias Por ser fiel A este canal Bien Yo te pido Que me regales Un dedito arriba Y también te pido Por favor Que compartas Este video tutorial Es muy importante Que también Cuando te suscribas Le des click A la campanita Que está al lado derecho Y al final Te recomiendo Unos videos Donde puedes ir Darle click Ir aprendiendo Bellas cosas En este tu canal Bien Nos vemos en una próxima Y pues espero Que te haya gustado Bendiciones Bye Mmm ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.